...puntos de la ciudad se están haciendo mejoras de accesibilidad, montando plataformas para reubicar contenedores de basura, los distintos contenedores. Quería saber si esas obras están a punto de finalizar, si se van a extender a toda la ciudad. Y luego con relación a unas obras que está haciendo Baena, antes en la avenida de la Constitución, ahora sobre todo en el barrio de Nueva Segovia, si también se van a extender al resto de la ciudad. Y sobre todo si sustituyen esas obras que está haciendo esta empresa a lo que llamábamos al que es cuadrilla. Gracias. Aprovechaba que estaba precisamente el contenedor. Gracias. En cuanto a las obras de los contenedores, van por la oportunidad de, en cualquier caso, son unas obras limitadas en los espacios para que tengan los contenedores. Terminarán en los próximos días. Creo que no queda mucho. Y luego, en cuanto a las obras que está haciendo la empresa que has hecho y que sí, corresponden un poco a esas cuadrillas de acción que queríamos un poco implementar. Este año ya lo tenemos que hacer con una licitación en condiciones para tener todo tasado y todo controlado. Pero sí que queríamos haber hecho ciertas intervenciones que se iban retrasando en el tiempo y que estaban muy localizadas y que tenían un objeto muy concreto. Y estaba muy claro que queríamos hacerlas todo. Igual que se ha hecho también esa intervención en el día de Interpolígonos, que estaban en unas de las condiciones y algunas intervenciones también más en la guía. Gracias. Gracias. Gracias.